Música 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 Epa pues Aquí estamos otra vez en GTA San Andreas Y otra vez otro domingo mas Bueno nada mas salir tenemos aquí la transmisión Ya me acordaba yo, así que vamos a ver que nos dicen Son un poco de diversión, yo digo que estas deprimido Oye, estas deprimido Ve a la casa de Bedup Bueno tenemos que ir a la casa de Un tal Bedup Bedup Que debe ser un Un Bueno no se lo que es Un tio raro del barrio vale Y no se exactamente que tenemos que hacer Pero bueno, esta misión no me acuerdo mucho Uff que bien conduzco chaval Jejeje un poco de ironia Porque justo lo hago A ver, aqui hay un tio raro Que se parece a Eh, me da para hablar este No me jodas hombre Que puta pasada macho Osea es que siempre, es que siempre macho En serio, osea Es que si, a ver Ostia, no se que este muy enfadado Vale, pero es que es una cosa Que es increíble, no se si es la La ley de Murphy o que ostias es, pero es que es Siempre estoy con el ordenador Pues estoy con el Vale, sin hacer nada Pues estoy haciendo la tarea con Al lado del ordenador que esta abierto o lo que sea Bien O estoy simplemente mirando cosillas en internet o lo que sea Bien Pues ahi no pasa nada, no pasa nada Osea si no tal, no pasa nada Pero es que es ponerme a grabar Y de repente alguien me habla O me llama por Skype macho Es como tio Osea, que oportuno eres tio Esta vez por ejemplo ha sido Pues De Gonzalo digamos, osea bueno ahora Un saludo para el claro Pero macho Que oportuno sois Oh, vayas Coño Hola, que pasa? Vale, ahora, ahora, ahora Venga, que si, que me matas Que si, venga, venga, que si Sweet, que haces ahi? Coño, me ha dado eh Ostras, sweet, no te pongas en medio, cojones Vale, bien, donde vais tio, donde vais? Vale, bien, perfecto Oye, me esta saliendo perfecta la partida eh La, la movida esta Ya veis, conquista de territorios Y otra vez Bueno, empezamos con Glen Park Y otra vez, eh, va a ser Muy buena, sweet, muy buena Necesito un lindaje ya Vale, perfecto Ah, mierda, se ha ido este arma Vaya por dios Bueno, y con esto acordaros Eh, antes de irnos a Sanfierro Habia territorios para conseguir Si queriamos Y el primer territorio era Glen Park Que era una misión Y luego ya Podias conseguir los que quisieses cuando quisieses Pues ahora va a ser lo mismo Según volvemos Conseguimos Glen Park Y luego ya Cuando queramos Coño, no le doy Venga, hasta luego A ver, espérate que hay otro por aquí abajo Vamos a matarle Vale Otro muerto Joder, es que es facilísimo esto, macho No me jodas Me están poniendo más fácil Vale Pues ya esta Perfecto, vamos Más bien No me ha podido salir esta misión Joder Espera que aún No estamos con todo, vale Pero no hay ni rastro de vida Ve a ver Ah, vale, si, si, si No, pues esto no es que es Que es difícil Que es fácil, eh Es que no se como coño me dan Pero es que en cojones me dispara, tío Que ostias Eh Ahora sigo Eh, ea Ahora ya esta Bueno, acabo de matar a todos los guardias que había ahí Hemos entrado a la casa Le hemos dado una paliza Bueno, le hemos matado Al beta PS Y ya Esta todo solucionado Ahí se va a suite En un coche increíble Vamos, que pedazo de cochazo, tú Y yo me voy Pues En este otro coche Mismo Hacer otras misiones Tengo una misión de suite Otra de CJ Y... Pues hacer Uff, que es coche ese Ah, vale, lo siento Jajaja Se me ha escapado y tal Y ya esta Y bueno Simplemente Eso era la misión Así que Mira, como veis Era la misión cortita Todo eso Uff, unos vallas de mierda Ya sabéis, a los vallas Matarles a todos Siempre, siempre Mira, ahí esta el Si os acordáis La aretasa que dejamos En la misión esa guapa Misión clave del juego Que le llame Venga, hasta luego chaval Bueno, y ahí tengo Eso, la nueva novedad La nueva novedad No, la novedad Ahí tengo todos los territorios Otra vez, ya veis Amarillos, morados, algo como antes Para conquistar cuando me dé la gana ¿Vale? Así que Ya iré haciendo Pero eso cuando acabe las misiones Aún no voy a hacer Y nada Uy, me llaman Hola, Claudio de cielo Suele más para decirte lo mucho que te quiero Yo, y lo viendo todo que estás Catalina, soy Cal Uff, es que, que giliposes esa tía, de verdad, eh Me llamo miles de veces Que son normales, macho Bueno, venga Pues ya guardamos Lo dejamos aquí hoy Si, si, vamos a hacer ya misiones cortitas Cada día una misión, nada más Total, ya Así se hace El vídeo más corto Ya estamos terminando Así que no me pasa nada Y... todo eso Y es mejor para mí también Así que nada, chavales Espero que os haya gustado este capítulo Un saludo a Recapaseviros Y como siempre digo Hasta la próxima Y... Es vagabundo, vamos a pegarle Chao Toma usted Que lo he metido Toma usted Que lo he metido Lo he metido Que lo he metido Lo he metido